Buenos días los pastores, bambinos Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es lunes Miren que lindo Está el día Miren Así que ahora me voy a bañar Y voy a ir caminando a la ferita Porque voy a comprar palta, voy a comprar tomate Voy a comprar verduritas Y tengo que pasar a la farmacia Pero la farmacia está para el otro lado A comprar, de hecho primero voy a ir a la farmacia A comprar una pastilla Así que comencemos El día Porque No se me ocurre una canción Lamento No se que le ha pasado a mi luz pero no se apaga Creo que solo tendré que Desenchufarla Terminamos de almorzar Y voy a ir a comprar Tengo que ir a la farmacia Y no está siendo sano Ver Good Doctor a la hora de almuerzo Porque nos pegamos tres capítulos Eso quiere decir que Dejamos de verlo y el sol se nos va Y no puede ser porque tengo que grabar cosas Y ya no voy a grabar ni real Porque el sol ya se va a ir Y Ay es que ya está buena Está buena Nos obsesionamos Lo admito Y no es bueno No me gusta obsesionarme con una serie Porque nos pegamos tres capítulos de una Me voy a poner la mascarilla Los audífonos Y me voy a comprar Salí de comprar Miren ya Se hizo oscuro En un segundo En un segundo Y yo le dije ¿Me va la tinel? Bueno le pedí una pastilla Y me dijo ¿De cualquier marca? Y yo ¿Cómo? Y me dijo La del día después o no? Y yo ¿Qué? No Tinel Dije Y la señora me dijo Ay disculpe Escuché otra cosa Y yo No La pastilla Es para no llegar a esa pastilla Gracias Así que Eso Ay Que lata Que ya se está oscureciendo Literal Siento que Son recién las 4 de la tarde Y básicamente Ya estamos Como que si fuera a terminar el vlog Pero no Ay Y lo bueno de que Los lunes Tienen descuento en las pastillas Pero ya no lo publican hace tiempo Pero como que en el sistema sigue Y eso me alegra Porque eso quiere decir que Ay Sentí que me cayó algo Ay Sentí que me cayó algo Es bueno saber eso Porque Sigo sabiendo Que los lunes Tengo que comprar mi pastilla Porque los lunes Están descuento A pesar de que no esté publicado Por ningún lado Y debí salir un poco más abrigada La verdad Debo decirlo No tengo nada abajo de esto Y ando mostrando tobillos Casi como si fuera verano Porque según el Tiempo Decía que habían 19 grados No Cero posibilidad de 19 grados 19 grados A cuántos kilómetros del sol Pero básicamente aquí no No estoy cagándome de frío Pero podría en cualquier momento Así que voy a hacer Una camina rápida E intensa A la casa Y ustedes lo van a ver En cosas de Segunditos He llegado Hola cajita Soy de Vader Este que fue Comprar la pastilla Fue comprar la pastilla Le dije Me da la PINEL 3 Y la señora me pregunta De cualquier marca Y yo le digo ¿Sabes la única marca? Me dice Me dijo la pastilla El día después Y yo ¿Qué? No Dije PINEL 3 A lo mejor te conocía O me dijo ¡Oh qué buena Fran! ¡Pibé! 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 ¿Sabes? Aquí te zarazcas Y siento que llevamos Como 3 semanas Con el alimento Y la veo igual de gorda No sé tú Pero yo la veo igual Pero si recién estamos Siendo súper exigentes En su dieta ¿Es que acá arriba Parece un paté? No Está muy flaca ¿Aurolo? ¿Estás ciega? Tu nivel de optimismo A veces me supera Semana en la cual Me toca hacer la once Y Cris quiere hamburguesa Y como Compramos Queso cheddar Va a quedar divino Tengo mi pan Los dos panes de Cris Que los vamos a tener quizá Un ratito al horno La oncecita Así quedan las hamburguesas de Cris Arriba se anduvieron Bronceando un poco Pero bien Y Cris quiere A costa de los mosquitos Una serie de reacción No sé Siento que tiene como Rapidez Así que vamos a probarla Solpear el temporal Solpear el capítulo Y cachamos que no Sí, aparte nos sentimos culpables Por tener el Pulp TV Y no verla Así que Estamos obligando a ver cosas De todos los streaming Cosas de pagarlo Y sentir que vale la pena ¿Cómo vamos a ver qué viste De esta hueá? Ha sido La de Crisemas Y la de Billy Es que no hay más No sube el manto Estamos bien ricas Mi oncecita Oye, me estaba riendo De la planificación De la FRAR Porque tenía que hacer Una planificación De los talleres Que iba a hacer este mes Porque faltan todavía Que tenía que hacer Y eso es lo que me comentaba ¿Puedes estar adentro? ¿Puedes estar planificando? Claro Yo dije Ah, se va a llevar Una hueá bacán Para poder planificar De repente llego Y veo esto Y de repente la veo Que lanzó sus talleres Y ya está vendiendo Y todo bien Y de repente le digo Oye ¿Y tu planificación fue esta? Y me dijo Ah, sí Me da la hueá Y dije Ya, sé que lo de tres El sábado Lo tengo y era La hueá Esto fue su puta planificación Pero está bien Le funciona igual Es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que No sé si será por estos días No sé si será por estos días Pero estoy demasiado desconcentrada Entonces Iba a estar balbuceando Mirando la fecha Una y otra vez Y al final Prefiero hacer lo mismo Que ya sé cómo hacerlo Claro Para qué cambiar fecha El lugar Ando muy desconcentrado Entonces Bueno Para los que no saben La FALEN tiene talleres También abiertos Espero que en este video Todavía hayan Porque se acaban muy rápido Pero Si quieren saber Y ahí vamos con los links abajo Sí, lo van a dejar abajo La Fran Si quieren en el taller Y para los bambinillos Que ya han participado En sus talleres Tiene una sorpresa La Fran Para solamente Los que ya han participado Y va a llegar un correo Así que atentos A los spam no deseados Y tenemos que elegir A la Ganadora Para ganar el saldo de VIP Ah, verdad Miren Me llegó De piel de diosas Tengo un cintillito Bueno, me mandaron Otras cositas Pero Ya me puse cómoda Para comenzar La desmaquillación Y voy a probar Estas navajitas Que ahí las venden Primero Como siempre El bifásico En los ojos Y lo dejo Reposar Tengo la cara Llena de aceite Y voy a comenzar A usar esto En esta parte Pero siento Que me sigue Faltando aceite Y justamente En el pack Venía como Un aceite Justamente Esto me perturba Justamente Para que todo Corra mejor Entonces Vamos a ver Si no me corto La cara Estas navajitas La utilizan Como para Adiviarse Todo el rostro Como hacerse El ¿Cómo es el nombre De esto? ¿Era hacia arriba O hacia abajo? Es que Si tiene Buen filo Qué nervios Si tiene Buen filo Ni sé Cómo ponerme Guau Suave Parece Que hace Abajo Debería haber visto Algún video Antes Pero Siento que Sale más Hacia arriba Cual que va En dirección Contraria No sé Cómo agarrarlo Más aceite El top Así quedé No quedé Roja Creo Quizá un poco Acá ¿Me rompí la boca? No Pero como que Casi Y miren Lo que me salió Acá No Pero bueno Me voy a volver A poner el aceite No el aceite Que venía en este kit Te voy a dejarlo Por acá Sino el aceite Desmaquillante Para sacar el aceite Que me puse Para hacer esto Hoy sí Como que Aquí se rompe Hay que Vean video en youtube Antes Y van a hacer algo así Ya me puse Todas las cremas Y Algo me hice No me rompí Ni tengo un tajo Ni nada Pero me quedó rojo Y la verdad Que de repente Me dan ganas Como de pasármelo Por todo el rostro Pero es que la verdad Tengo pellitos O sea Quizás serán Minúrculos Que ni se ven Entonces digo ¿Qué pasa si Al pasármelo Estimula Donde no hay Y sale Aunque todos dicen De que no es que salga más Sino que Ni crece más grueso Sino que el vello La puntita que está asomada Es muy delgadita Entonces tú Al cortarlo Sale como no en puntita Sino como cuadrado Por eso da la impresión Que fuera más grueso Pero no Entonces No los arriesguen Me da miedo Estimular Donde no tengo vellitos Solo por querer sacar Algo Que ni se ve Por ejemplo Aquí me pasé Como por acá Pero ni siquiera Se si saqué Porque no veía bien Pero por ejemplo Acá no me pasé nada Y tengo así Entonces siento que igual Tengo poco Supongo No sé Entonces me da como Me da como Me da nervio Y miren Los tengo en mi espejito Voy a sacar el chupón Que lo pongo Acá ya Ahí Lo pongo ahí A la suma Ya No pasó nada Lo juimos Llegamos Llegamos Ordenar 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 Es mi pasión Dios es mi pastor Últimamente me he dado cuenta Que he estado muy dispersa Poco enfocada Cedo desmotivada O sea no desmotivada Me cuesta demasiado levantarme Y algo que estaba haciendo antes Es que antes de acostarme Miren Tengo que lavarlas todas mañanas Es dejar mi tocador ordenado Cuando dejo mi tocador ordenado En la mañana todo fluye Cuando llego y esté desordenado Nada fluye Aún quedan Pocos cupos Para los dos talleres El básico Y el fabuloso Así que recuerden Que les voy a dejar El link abajo Esta esponja me encanta Pero mañana también La voy a lavar Lo bueno que me va a llegar otra Para tener Para usar Y la cuchara De las pestañas Se cierra Se cierra También tengo que limpiar el mueble Ay no Estoy hecho un desastre Y la cuchara Bien Gracias.